La Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos ha presentado este lunes el primer campamento inclusivo de verano para niños con pluridiscapacidades. Este proyecto piloto pretende reunir en el mes de agosto a menores con algún tipo de discapacidad motórica, cognitiva o sensorial para que puedan disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo en los centros cívicos de la capital burgalesa durante estos meses estivales. El objetivo de este proyecto piloto como les decía es la primera vez que se hace en Burgos es ofrecer un respiro a aquellas familias que tienen menores a cargo con pluridiscapacidad. Estamos hablando de un respiro lógicamente de manera inclusiva. Evidentemente las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás en todos los ámbitos de la vida y desde luego también en lo que respecta al ocio y por tanto las administraciones públicas y en este caso el Ayuntamiento de Burgos deben tomar acciones positivas suplementarias para atender a aquellas personas más gravemente afectadas por como les decía en este caso pluridiscapacidades. Este campamento que abrirá sus puertas el 7 de agosto y hasta el 12 del mismo mes cuenta con 30 plazas disponibles 15 de ellas destinadas a niños con pluridiscapacidades y otras 15 para menores no discapacitados. Se llevará a cabo en el colegio Francisco de Vitoria y se dividirá en dos grupos uno para menores de entre 6 y 12 años y otro para niños de 13 a 17 años. Entre las actividades que se podrán realizar se ha destacado una terapia con animales, musicoterapia, una visita tapuerca y salidas a los parques de la ciudad y a las piscinas municipales. Este nuevo proyecto contará con un equipo cualificado y con experiencia en el desarrollo y la dinamización de actividades lúdico educativas con el fin de atender las necesidades de estos niños y organizar las actividades programadas para este campamento al que se han destinado más de 17.700 euros. El horario del campamento será de 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 2 del mediodía los sábados y costará 75 euros por niño con posibilidad de bonificación para aquellas familias que así lo precisen. Las inscripciones se podrán realizar en el registro municipal hasta el próximo 17 de julio.